Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque los amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberlos ofendido. También me pesa porque podáis castigarme con las penas del infierno. Yo, animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Amén. Amén.